R.M. on the beat Con Toy Flow Music Que estamos duros! Y tu me conoces hoy quien pone a la Baby en Posse y le doy que tose sin mala fe Cuando la veo la quiero romper Andamos chiles, en la calle, buscando los cuartos, no estamos roncando ruedas, comando, este no es su fan club, le voy de una luz. Estamos duros y no lo sabes tú. Entramos a los club's. Y nos llevamos las mujeres que no son Camus. Entramos a los club's. Y nos llevamos las mujeres que no son Camus. Estamos tú. Estamos tú. Estamos tú. Que estamos duro. Estamos tú. Estamos tú. Duro. Estamos tú. Estamos tú. Estamos duros, estamos duros, estamos duros, estamos duros, estamos duros, estamos duros, siempre es simple cuando voy al club, coro con todo el mundo, haciendo relaciones como debe de ser, no piense que no lo puedo hacer, mi neurona quemándolo voy a prender movimiento, me he puesto pa' esto, haga lo suyo que yo estoy al 100%, no me arrepiento, voy a seguir hasta lograr mi proyecto, con el esfuerzo, no lo he hecho por nadie, cogí un tro de lucha, ahora llego mi parte, me tronché, he hecho coro con pilas de gente falsa y to' dando paso que me hacía falta, y no me retraso, estamos duro, ahora soy yo el de la volanta, piloteando la nave como un loco, y los fucking haters volviéndose loco. Estamos duros, estamos duros, estamos duros, estamos duros, estamos duros, estamos duros, Estamos duros Con dito flow music Gracias por ver el video.